Un espacio de encuentro, de cuidado, digo, para nuestras vecinas, nuestros vecinos de distrito, en esos tiempos que quedan ociosos, que no se sabe qué hacer, que en un momento tal vez se sentaban a tomar un café, iban a comer algo en ese rato del mediodía, entre un turno y otro, entre el hospital, el banco, ANSES, que son muchos trámites que vienen a hacer las familias de distritos a San Rafael al centro. La idea es esa, tener un lugar que nos permita estar calentitos, estar frescos, tener algo para comer, un baño agradable, una cocina para calentar algo, hacer tiempo, para todas esas familias que a veces, hoy día en un marco de un país que sabemos que está complicado, que lo económico nos atraviesa, que los boletos de combustible de colectivo han aumentado mucho, que es difícil ir a sentarse en un lugar hoy a comer, a tomar algo, sobre todo para nuestras familias de distrito. Así que en ese marco tenemos la verdad que un lugar muy bonito, es un lugar maravilloso para nuestro trabajo, lo que hicimos fue achicar nuestras oficinas, juntarnos un poquito más, y hacer de esos espacios libres que permitan que las familias de San Rafael, las vecinas, los vecinos que están por aquí, tengan un tiempo libre, puedan estar en este lugar.